Bienvenidos a GoNorTV, yo soy Jesús Ortega y yo soy Ricardo, que gusto. El día de hoy nos presentamos muchas cosas para ustedes, también seguimos en nuestras redes sociales y sobre todo de nuclear todo lo que aquí hablamos. En Conócelos hablaremos de una cantante sueca que se llama Molly Sandel. Ella nació en Estocolmo el 3 de julio de 1992. Es una cantante de pop, presentadora y actriz de voz. Es una de las cantantes suecas más populares en Escandinavia. Y ella participó desde los 14 años en un festival que se llama Eurovisión, que ya también tenemos al lado de él aquí en GoNorTV. Ella participó en la versión junior de 2006. Tercer lugar con la canción de Finaste Nagokkanfa. Molly Sandel también participó en el Melody Festival en el 2009 con la canción Sabine Starjona. En 2012 ella ha estado en muchos de estos festivales de la canción para representar a Suecia. Tiene dos álbumes de estudio en el mercado y un EP. Molly Sandel fue encargada de poner música en la boda del príncipe Carlos Felipe de Suecia y su esposa. De pequeña acudió a la escuela de música de Adolf Friedrich en Estocolmo y después a la escuela secundaria Ritmus, donde tuvo una importante formación musical finalizando sus estudios en el año 2011. Y aparte de la música, se dedica también a la moda a esta cantante. Sin duda es muy talentosa. Acaba de sacar un álbum que después hablaremos de él, donde todas las canciones son en sueco. Entonces, sin duda les gustará y esperemos que la escuchen. Lois Hofmann nació el 3 de junio de 1997. Es actor alemán reconocido por su papel protagónico en una película alemana del 2011, en la cual ganó el premio Bodin al mejor actor de reparto por su papel de adolescente alemán, prisionero de guerra en la película Land of Man. También es conocido por su papel de Jonas en la serie alemana original de Netflix, Dank, que es seguramente un de los más le suena su papel y gran desarrollo como actor. Su primera experiencia frente a la cámara fue para una emisión de radio alemana de la red WDR. Ahí hizo una audición en la sección de actividades de Ocio Familiar. Después de dos años y medio decidió convertirse en actor. A pesar de su corta edad, sus participaciones han exaltado su calidad actoral tanto en cine como en televisión. Su talento ha sido reconocido. Son cinco premios ya los que ha ganado. Imagínate, su portador de Wau. El Sufit de Coiré es el primer álbum de estudio de la cantante Oshii, que ya hablamos de ella en Wau. Ha sido reconocida con su disco de oro por las 50 mil copias que ha vendido. Oshii continúa su ascenso en la escena musical después de haber aparecido hace apenas un cuarto tiempo y después de darse a conocer de su primer EP que se llama Comment J. Vice Faire. Se presentó en septiembre de 2018 para todos aquellos fans que la seguían y como devolver algo a ellos por tanto seguimiento. La cantante ha alcanzado otra hazaña a principios de julio pues su éxito Tamayrene había superado los 10 millones de visitas en el canal de YouTube de Sala Cantante. El álbum contiene mezclas de rock y pop y son 12 piezas las que se unen en este álbum. El arte del crimen es una serie de telefilms publiciaca creada por Angélie Herry Leclerc y Pierre Ives. Transmitidos desde el 17 de noviembre del 2017 en Francia. Antoine Iberlay, ex oficial de la policía de la brigada criminal y Florence Chassard Hill, historiadora del arte, están relacionando investigaciones conjuntas en la oficina central para combatir la trata de llenos culturales. Cada investigación en dos episodios tiene lugar en el entorno artístico. La clave de la enigma radica en una obra de arte. Antoine Iberlay es un policía intuitivo que aprecia la eficiencia y las investigaciones complicadas. Agradecido por su jerarquía, el comandante Pardo le encomendó un expediente singular. De hecho, en el castillo de Ambois, una pintura que representa a Annie de Bretaña, fue robada. Poco a poco, Chassard Hill viene a acumular la evidencia que conduce a una hipótesis sorprendente. El retrato de Anna de Bretaña lo escondería. ¿Qué es que fue? Desculpe, ¿Puedo arreglar una imagen sobre el discimité? ¿Encóra un po' más? Il es enprunté a la Biblioteca del Louvre. Ya que andamos muy franceses el día de hoy pues vamos a recomendar a la cantante Jane que es francesa con una canción que se llama Macbeth. Esta fue una colaboración que hizo para una video sesión con Dido. Entonces entren a su canal y de todos nos vamos a dejar aquí para que la disfruten. Mi nombre es Jesús Ortega. Y yo soy Ricardo. Y nos vemos en la siguiente emisión. No olviden investigar todo lo que hablamos de aquí para que ustedes lo conozcan. Hay mucho que ver. Hasta la próxima.